La reforma previsional Yo opino porque estuve escuchando y leyendo al señor Pris de Bailo, que está en ANSES, que no van a perder ningún peso. Que en marzo pueden perder 400 y pico de pesos, pero les van a dar un bono de 600 para que no pierdan. Considero que tienen que ganar más. Esos jubilados de la mínima tienen que ganar por lo menos el salario mínimo, vital y móvil. Claro. Le hago una pregunta, me está diciendo que estaba leyendo, leo en los diarios. Habitualmente, ¿qué diario está leyendo? O sea, de diarios de acá de la zona, otro. Río Negro y La Noticia. Después por internet leo muchísimos diarios. Leo Clarín, leo La Nación, leemos de Coronel Dorrego. Mi esposo es de Coronel Dorrego. Leemos todas las noticias ahí. Estamos informados. Una consulta. Ayer salió en el boletín oficial un decreto, ¿no? Un decreto que habla de la desburocratización de la función pública del Estado, diríamos. Que tiene que ver con un cambio en relación al régimen burocrático, administrativo. ¿Pudo leer algo de eso o no? ¿Los vio en algún diario? Vi en televisión y me parece muy bien. Muy bien. Porque no puede ser que ganen 300.000 pesos un grupo y los jubilados estén ganando 7.000. Si se lo han ganado con el sudor de su frente, por supuesto que estoy de acuerdo. Pero estas personas que trabajan 3 meses o 3 años son, 3 años, son diputados o son senadores y están ganando semejante disparate. Eso no estoy de acuerdo. Y en relación a esto, a uno podría pensar, ¿no? Que quizás en vez de sacar un decreto, uno podría hacer que diga, bueno, el Congreso que sesione, como fue la reforma, digamos, previsional, que sesione el Congreso. ¿Opina que está bien sacarlo por decreto o que sería necesaria una opinión del Congreso? No está bien sacarlo por decreto. Siempre tiene que intervenir el Congreso. Siempre, siempre. Y más, que están apoyando mucho las decisiones del gobierno, están haciendo un equilibrio y se están portando muy bien las fuerzas opositoras al gobierno. Ahí, charlando un poquito sobre eso, en relación a las fuerzas opositoras, en relación a la política en general, ¿qué opina de estos años de, bueno, por ejemplo, el gobierno de Macri o el gobierno de acá de Beretín de Enoque? ¿Tiene alguna lectura en particular? ¿Está un poquito más a favor, un poquito más en contra? ¿Algunas medidas que tomaron le parecen, digamos, necesarias? Con respecto al gobierno de Macri, sé más que del gobierno de Beretín de Enoque, aunque le parezca mentira. Del gobierno de Macri tomó un gobierno desbastado. Y hay que ajustarse el cinturón. Y mi madre siempre decía, no hay que dar el paso más largo que la pollera. Dimos el paso más largo que la pollera. Estamos endeudados. ¿Y cómo salimos de esa? Solamente poniendo todo nuestro granito de arena. Ahorrando, cuidando. El que trabaja, trabajando más. El que produce, produce más. Es de la única manera que sacamos nuestra patria adelante. Eso serían como los consensos básicos que anunció el presidente, ¿no? Seguramente. Son conceptos míos. Son conceptos míos. Yo tengo un primo que trabajó mucho en China, en Japón. Estaba a cargo de una empresa muy grande. Y justamente está trabajando en IDEA. Está con Manes, el doctor. Facundo Manes, ¿no? Con Facundo Manes. Están a Donoren trabajando por la educación y por nuestra patria. Y él nos dice, gracias a Dios que está Macri. Por favor, cuidémoslo. Y es palabra autorizada, ¿eh? Una última consulta en relación a esto. También estamos hablando un poco de los precios, ¿no? Si notó algún... Por ejemplo, salió la última información del incremento, digamos, del alza de los precios, de la inflación, diríamos, del mes de diciembre, ¿no? Que fue de ir... El mes de diciembre, el nivel, digamos, es un 3.1, a nivel de Provincia de Buenos Aires. Y acá en la Patagonia es un 2.5. Incremento relacionado al mismo mes del año anterior, ¿no? Del 2016. ¿Qué nota algún incremento de los precios en relación a los supermercados donde usted va a comprar o donde circula habitualmente? Sí. Incremento en los alimentos, incremento en la medicina, en la parte de medicamentos. Sí, sí. Veo incremento. No sé, si es que se aprovechan, si es que... No sé. Pienso que tiene que haber más control de precios. Más controles tiene que haber. ¿Hay algún producto que usted haya visto que haya incrementado mucho que pueda decir en términos de alimentos, que se acuerde? ¿Alguno que haya visto en estos días o en general? Bueno, eso no lo come cualquiera, pero el jamón crudo, por ejemplo, estaba 50, 54, después estaba 64 y ahora hasta 81. Estamos hablando de 100 gramos, ¿no? Estamos hablando de... Los 100 gramos, los 100 gramos. Sí, 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 sí. Estamos hablando de 100 gramos, ¿no?